Hola estudiantes de séptimo grado, este es el espacio curricular de matemáticas. Seguimos trabajando con la unidad número 7 de gráficas de faja y circulares. Lección número 1, gráficas de faja. Sección número 2, construcción de gráficas de faja con porcentaje. Les saluda el profesor Jorge Alberto Aria Moreno, docente del área de matemáticas. Esta es la clase número 3, con el objetivo de construir gráficas de faja con porcentaje. Materiales, lápiz, cuaderno, regla y colores. Esta información la podemos encontrar en la página 190 de la guía del docente y en la página 152 del libro del estudiante. Para comenzar vamos a desarrollar la tarea que te quedó y era el ejercicio 1.2 que dice complete la tabla. Aquí tenemos la tabla. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Dato entre el total por 100. La tabla decía, las películas eran de aventura, 18 personas. Ficción, 12 personas. Comedia, 11 personas. Caricatura, 9 personas. Y un total de 50 personas. Entonces vamos a desarrollar el primer dato que eran 18 personas que eligieron las películas de aventura. Entonces tenemos que 18 entre 50, que es el total de las personas que se les preguntó, por 100. 18 entre 50, pues eso me resulta 0.36 multiplicado por 100 da 36%. Entonces las 18 personas que eligieron las películas de aventura representan el 36%. Ahora vamos con las de ficción, 12 entre 50, eso resulta 0.24. Por 100 resulta el 24%. Significa que las 12 personas que eligieron las películas de ficción representan el 24%. Ahora vamos con las de ficción, 12 entre 50, eso resulta el 22%. Eso significa que las personas que eligieron las películas de comedia representan el 22%. Ahora vamos con las de caricatura, que es 9 entre 50, eso da 0.18. Por 100 es el 18%. Entonces las 9 personas que eligieron las películas de caricatura representan el 18%. Una vez tenemos todos los porcentajes, los sumamos. Y nos da como total el 100%, que es igual a las 50 personas que fueron entrevistadas y se les preguntó sobre su película preferida. Muy bien, ahora hemos desarrollado la tarea. Continuamos con el ejemplo 1.4, que dice, ahora vamos a dibujar una gráfica de faja según los porcentajes obtenidos en el ejemplo 1.3. Si recuerdas, en el ejemplo 1.3 se trataba de los colores preferidos de las personas a las que se les entrevistó. Entonces, en la gráfica de faja, los porcentajes se representan de mayor a menor. Y ahí tenemos, ¿cómo vamos a representarlos en la gráfica de faja? Y vamos a comenzar con el color rojo, que inicia en 0 y termina en 40. Primero, pues vamos a elaborar, utilizando una regla, la recta que vamos a representar el porcentaje. Va desde 0 hasta 100. Si ves, 0. Cada línea de esta vale 1. Y llega hasta 10. Luego 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y el 100%. Esto lo vas a hacer con una ayuda de una regla, como lo habíamos hecho en las clases anteriores. Ahora vamos a representar con los rectángulos, utilizando colores también. Y vamos a comenzar con el color rojo. Ahí tenemos que el color rojo decía que va desde 0 hasta 40%. Eso significa que el rojo representaba el 40% de las personas entrevistadas. Que eligieron el color rojo, que comienza en 40 y termina en 70. Entonces, eso significa que eran 10, 20, 30. El 30% de las personas eligieron el color azul como su preferido. Luego vamos con el color verde. Que comienza en 70 y termina en 90. Ahí lo tenemos. Significa que aquí tenemos 10 y aquí tenemos otros 10, tenemos 20. Significa que es el 20% eligieron el color verde. Y vamos por último con el color amarillo que comienza en 90 y termina en 100. Eso significa que el 10% de las personas eligieron el color amarillo. Entonces, para concluir, en la mayoría de los casos, los porcentajes se representan de mayor a menor. Y si la categoría es otros, o sea que aparece la palabra otros, por ejemplo, el color rojo, amarillo, verde, azul, otros, este porcentaje se deja siempre al final de la gráfica. Sin importar el valor que tiene su porcentaje. Te invito a desarrollar el ejercicio 1.3 que dice Se preguntó a 40 estudiantes de séptimo grado de un centro de educación básica sobre su equipo de preferencia de la Liga Nacional de Honduras. Represente la respuesta mediante una gráfica de fajas. 16 estudiantes dijeron que eran en Olimpia, 10 Motagua, 8 Real España y 6 Maratón. En total, 40 estudiantes entrevistados. Muy bien, espero que desarrolles de forma clara y ordenada y pueda utilizar una regla para dibujar la tabla y la gráfica. Muy bien, hasta pronto. Y te queremos estudiando en casa.